Por este nuevo día que tú nos has permitido estar aquí en la tierra, Dios, gracias por permitirme estar aquí con mis hermanos, junto en tu casa, para escucharte, para aprender más de ti, Señor, más de tu palabra. Señora, que con el Espíritu Santo se abaramos a cada uno conforme a nuestras necesidades, Señor, en esta noche, recibe de parte de todos los que estamos aquí, tu pueblo, toda honra, gloria y alabanza, Señor, porque tú te lo mereces. Gracias por estar aquí con nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Lo levanta el techo sobre el red de tiro y dile, así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el seño de la perfección, lleno de sabiduría y alabado hermosura, que llegué en el vuelo de Dios en tu viste. Entre toda piedra preciosa era tu vestidura de colmanina, dos pasos, haste, crisolito, benilo, onisé, zafilo, carbunto, en grata y oro, los primoros de tus tamborines, y plato que estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú que lo vi, grande y protector, yo te puse en el santo monte de Dios, ahí estuviste en medio de las piedras preciosas, te paseabas perfecto, eras en todos tus caminos, desde el día en que fuiste creado, hasta que salió en ti maldad, a causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de dignidad y pecaste, con lo cual yo te eché del monte de Dios y te arrojé entre las piedras de fuego y en un protector. Se enalteció tu corazón, a causa de tu hermosura corrompiste, tu sabiduría a causa de tu esplendor, yo te arrojé por tierra delante de los reyes, te pondré para que termine en ti con la multitud de tus maldades y con la multitud de tus contrataciones, propanar de tu santuario, yo pues a que fuego de en medio de ti, el cual te consumió y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Bendito sea el nombre de Dios. Bendito spatial. Bendito sea el nombre de Dios. Bendito sea el nombre de Dios. Bendito sea el nombre de Dios. Una de las cosas que tenemos que prestar y quiero hacer una pregunta de ustedes, ¿quién fue la primera persona que estuvo en el cuerpo? En toda la trayectoria de todos los ministros hablan que Arán y Eva fue, pero antes de que Arán y Eva fueran creados, primero fue Luvel, y el que estuvo primero en el cuerpo de Edén se llama Luvel, Lucifer, Satanás, el diablo como ustedes lo conocen, o lo conocen como la serpiente antigua, porque, ¿dónde estaba? ¿dónde lo había puesto ahorita en esta morilla? En el cuerpo de Edén, entonces Satanás o Luvel ya tenía conocimiento, tenía sabiduría en el lugar donde Dios después va a ser delante y creó a quién, a Arán y a Eva, ¿sí o no? Sí ¿Lo creó? Pero si nos damos cuenta ahí, hermano amado, ¿qué es lo que está pasando? Si leímos ahí en el capítulo de 28 de Ezequiel, ¿qué está pasando Satanás? ¿Qué es lo que hacía en el cuerpo de Edén? Se paseaba Dice que se paseaba, dice, ¿sí o no? Entonces, ¿qué es lo que se dice? Caminaba, comenzaba a verlas, contemplaba todas las cosas que Dios había hecho Y a Arán y Eva, después que fueron creados, ¿qué estaban haciendo también en el cuerpo? Ellos también paseaban, caminaban, aunque la Escritura no menciona Pero tú tienes que, cuando el Espíritu Santo, tú le pides la revelación Yo no creo que Dios creó a Adán y Eva y los dos se quedaron sentados todos los días Y ahí no se fundieron Si ellos pusieron en el cuerpo, es para que comiencen a contemplar, ¿qué cosa? La belleza que Dios había creado Entonces, los dos se paseaban en ese lugar El primero fue, nueve, después el tampón volcado Y después a Adán y Eva que cayeron Y por ese pecado, toda la humanidad está destituida de la gloria de Dios Todos, no hay ninguno que entra al cielo Si primeramente no se arrepiente y lo diga Jesucristo como su único y suficiente Salvador Pero, ¿qué notamos ahí cuando esas personas están paseando? Tanto Adán y Eva como también en el tiempo Primero cuando tuvo Lubert, también se pasearon Yo le hago una pregunta Ustedes cuando salen a pasear, ¿qué hacen? Se van a comenzar a ustedes si o no o vamos a ir a la esquina a comprar que tenemos que hacer nosotros como hijos de Dios le voy a decir vamos primero el capítulo 5 perdóname este que no quiero que sea el nami salimos como que fuera un perrito salimos y usted no sabe la maldad que está en esta tierra y que solo Dios lo puede librar de usted encontró para que todos tenemos que encontrar para poder leer no quiero que nadie se vaya a decir no se queda eso primera de Pedro en el capítulo 5 versículo 8 ¿qué dice? Dios y velar porque en el progresar del diablo como león murciende anda alrededor buscando a quien devorar ¿quién está? ¿quién está para devorar a las personas? Satanás ¿cierto? y tanto en esta actualidad que Satanás anda que el vino a destruir tu vida tu hermano tu familia tu matrimonio todo porque el vino a destruir la raza humana así mismo ya le mencioné el Espíritu de la Valdad antes que el diablo fuera malo porque el diablo nació perfecto usted ve este niño el niño nace inocente ¿sí o no? y según la enseñanza de los padres como son el niño comienza a crecer hay un padre que le enseña a los niños desde pequeño chérez pere y tantas palabras ellos comienzan y comienzan a repetir y ellos se instruyen por sus padres como les enseña y aunque usted diga no le enseñaron eso pero el padre es despreocupado que no se no se preocupa de saber ¿dónde estás tú? ¿dónde estás tú? sino que los jóvenes salen nomás y nos dicen el buen hijo comunicha a su padre Adán y Eva salieron por eso siempre nosotros tenemos que salir comentando nuestra vida ¿quién? a Dios porque es Dios escúchame bien es Dios el mismo Dios que me nació el mismo Dios porque todos los que se perdieron en el lunes en el lunes ya me lo puedo repetir Dios creó la maldad y todo lo creó para la alabanza de su nombre todo fue creado por él en la luz las tinieblas creó lo invisible los principados los textales lo visible invisible todo lo peor la adversidad el peligro lo bueno lo malo todo lo creó y aún yo te voy a poner la palabra que es tanquísimo por eso cuando vamos a terminar porque terminamos todo este mes de diciembre porque quiero que ustedes sepan realmente con quién estamos peleando entonces la rica sale porque quiere salir y no se comienda y no se comienda a la presencia de Dios y ahora les estoy mostrando que quién es la con el un riniente el diablo si o no queriendo te destruir vamos al libro de Mateo en el capítulo 6 tengo que comentarme a Dios ¿cuántos los que están aquí ni siquiera se convengan a Dios? ¿cuántos? seamos honestos ¿cuántos han salido y no van a salir? y ni siquiera le dije Señor líbrame de todo vamos al capítulo 6 versículos 2 y 13 ¿alguien que lo ve? cuando juez Jeff y Mosman nos hagan a ver seis hijos si perdonamos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores y no nos metan en tentación más libre de los mal hay el culo hay el reino y el poder y la deudor con todos con el culo una de las cosas que dice que tenemos que aprender a ver donar el que no ha aprendido a perdonar Dios no le va a perdonar a ninguno de ustedes el que no perdona Dios no le perdona así que hay que aprender a perdonar las ofensas de las personas ¿entiendes? entonces ¿qué dice el capítulo en el versículo 13? él dice y no nos metas en tentación más líbranos de todo mal ¿quién le está enseñando ahí? Jesús a su discípulo porque los discípulos le decían Señor enséñanos a orar así como el profeta Juan enseñaba a su discípulo y él comenzó a enseñar y le decía Padre nuestro que está haciendo cielo santificado sea tu nombre venga tu reino venga tu voluntad como que el cielo sea también en la tierra un punto muy importante que se haga la voluntad que está en el cielo en tu vida en tu matrimonio en tu casa en tu trabajo que él la bendición que está arriba porque donde está Dios hay bendición donde vida Dios no hay maldición hay vida hay paz vida eterna entonces yo no sé si ustedes quieren esa vida eterna yo no sé si ustedes quieren esa paz no como el mundo a la edad sino como Dios a la edad entonces depende de nosotros si somos obedientes a Dios cuando nosotros lleguemos a hacer obediente a Dios usted va a tener una seguridad y una protección que usted va a glorificar a Dios todos los días porque Dios siempre andará con aquel que teme a Dios entonces cuando dice que se haga la voluntad tanto del cielo como de la tierra damos el paz diario de cada día perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a nuestros doctores y no nos meta en tentación entonces Jesús le estaba enseñando pídale a mi padre que no nos meta en tentación y es todos los días en que tenemos que decirle a Dios a los que están casados decirle cuida a mi marido no nos metas en tentación porque no nos metas en tentación a mi esposa porque siempre va a salir por el camino personas gente mala gente atrevida que no le importa lo que ellos lo que son y perdónenme si lo voy a decir con la palabra la gente que está allá llevándose la mujer de su prójimo Dios lo trata como un perro vamos a conocer muchas palabras porque yo no quiero que usted se sienta mal y vaya a decir esto yo conforme a la palabra que les voy a hablar en Apocalipsis y sabe lo que dice y los perros estarán afuera y nosotros los abuelos que tenemos como mascotas no se equivocan así trata Dios y nosotros perdemos y nosotros se pierden porque le falta conocimiento de la palabra entonces Dios siempre está diciendo lo que le pidamos que no nos metan en tentación mal libran de todo mal todos los días hay peligro usted no escucha la noticia muerde por aquí muerde por allá el marido te pega a la mujer o si no a veces la mujer viene con un poco de agua y viento y pum no va y lo quema el marido la maldad ha avanzado y se irá avanzando y nadie la va a detener porque la vida dice y se multiplicará la maldad y el amor de muchos se va a enfriar por eso que la gente a veces no viene al evangelio por la maldad por la gente que a veces perdónenme de escucha que no están vengan de sermente a los templos y son perigüenzas para los que están afuera porque aquí la gracia de Dios se aprende a caminar como Dios se aprende a hablar como Dios se aprende a andar como Él a tenerle temor a Dios pero hay gente en los templos que a veces dicen ser hermanos y que no lo son y la Biblia lo dice el verso que lo dice hay personas que dicen ser hermanos y no lo son sino que son como lobos que se meten en las congregaciones y a veces hay muchachos que a veces se meten a la congregación a los jóvenes que están aquí o mujeres que se meten obesitas a llevarse a los muchachos o a los muchachos pero vamos a hacer todo eso para que que si te quieres ir clavada en la cabecita y en tu corazón y me digas hermano es verdad te voy a hablar esto en la Biblia para que tú no me metas ninguna excusa ni me metas que yo te he inventado algo lo vamos a hacer sino que te estoy adelantando un poco porque me gustaría que ustedes preguntaran entonces tanto Adán aunque caminaba ¿por qué? ¿por qué sucedió? a la final yo me imagino que se le cuidaron y Adán para mí no estaba en mi camino de Eva para que cuando Eva había tuvo una conversación con la serpiente quiere decir que Adán estaba por ahí cerquita y en el momento que todo lo que hizo Eva es llamarlo y darle porque si tuviera ahí un riesgo Adán no tuviera en ese instante entonces Adán estaba casi cerca de ahí entonces siempre a veces nosotros tenemos que recomendarnos ¿por qué? y yo a veces me pongo a pensar que Adán antes que creara a Eva Adán fue creado primero y siempre Adán era enseñado por Dios caminaba con Dios caminaba bajo la gloria de Dios bajo su presencia el que lo educaba a Adán era el Jehová de los ejércitos era el Jehová de los ejércitos por eso que aquel que viene a Cristo aquí así tú vayas a ser una persona que nunca había estudiado Dios te hace un gran predicador cuando tú le pones en la mano de él no hay excusa para leer así tú no hayas sabido escribir o no sepa leer Dios te enseña a leer Dios te enseña a predicar ¿se entiende? mira lo que hace que Dios coge lo más vivo y menopreciado porque yo no estuviera aquí predicando ¿cuántos años tiene usted mi madre? ¿cuántos años tiene usted? lo que tuvieron de ese lado para llamar de policía para adelante tienen que haber escuchado a Rigoberto el patrucho Rigoberto que le buscaba la policía casi no lista la policía nacional lo buscaba era un lampón que trabajaba con la policía y él traía los carros robados y yo les garanteaba para que se lleve el paro trabajaba con delincuente y yo ni imaginaba estar aquí predicando jamás ahora ya no es muy histórico esto se me lo vengo y buscan a Rigoberto el patrucho Rigoberto que se le escapaba que hubieran mentido que se le escapaba no era sino que trabajaba con la policía porque aún las autoridades son corruptas usted no confía en las autoridades porque ellos mismos se están metiendo en las casas y te roban a ti mismo ya no hay seguridad la única seguridad es Jesucristo es inestidable entonces nunca me imaginé ni mirar una luz de soja hasta que llegó Dios y me sacó y yo ni siquiera tenía ese porque hasta como estudiante me quedaba hasta callado cuando tenía que expresar las cosas de los exámenes no sabía ni qué decir era un excelente estudiante en las escrituras pero cuando nos sacamos la pasada de donde y comenzamos a ver de las estudiantes tenemos también en qué decir todo eso es el Señor porque dentro de ti quiere vivir en el Espíritu Santo ¿me entiendes? Dios quiere vivir en tu vida pero es el hombre ¿por qué razón? porque si ustedes leen el libro de Ezequiel porque estoy hablando de los dos personajes y lo que no vivieron no pudieron no se dieron cuenta quién engañó al diablo que era el hombre pero acá sí sabemos quién engañó a la mierda y todos fueron engañados ¿por qué? porque no supieron obedecer a Dios porque Dios ¿qué le dijo a la mierda? de todos los aguas le puedes comer pero el que está ahí el diente tú comas ciertamente morirá aunque el hombre no menciona algo de prohibición de que le está prohibiendo al hombre para que después se dañe y se convierte en un hombre perverso pero dice la escritura que fue el ángel más bello de la creación que tenía la mayor sabiduría de todos los ángeles miren que cuando lo hicieron a él dice que hubo fiel lo rodió el señor el señor de todas las piedras preciosas él tenía tanta sabiduría que la misma habla que el que tiene sabiduría lo que quiere anotar miren lo que dice la sabiduría ¿cuál es la diferencia entre el alma y el espíritu? son casi similares el alma y el espíritu es casi igual el alma es la misión horizontal del hombre con el mundo en cambio el espíritu es la misión vertical del hombre con Dios el alma el espíritu se refiere en caminar con Dios y el alma se refiere en caminar con el mundo el alma que está dentro de ti lo que le interesa son las fiestas terrenales los placeres mundanos los deseos mundanos ¿me entiendes? pero el espíritu que quiere evitar en ti ese se deleita en la palabra se deleita en el verdadero gozo que es el espíritu de Dios yo no sé cuando lo ha sentido el espíritu santo pero el que lo ha sentido el espíritu santo es que te da el verdadero gozo que no es como el mundo que lo da sino como Dios que la quiere dar un gozo permanente que dentro de ti se forma un altar dentro de ti está la presencia de él y eso es lo que tenía Satanás la presencia de él porque en el versículo 18 vamos al versículo 18 desde aquí mira lo que sucede pero antes que te lleva a ti a la pureza y a la santificación hermano para que tú seas un hijo de Dios y te lleve a la pureza ¿cuál es la persona que debe de habitar a la santificación? ¿qué es lo que te lleva aquí a la santificación? ¿qué tiene que estar dentro de ti para que te lleve a la santificación? ¿qué es lo que tiene que estar dentro de ti para que seas un pueblo santo? Dios el Espíritu Santo ¿cómo se lo formó el Espíritu Santo? yo digo primero acento al Espíritu Santo se lo simboliza como el acento ¿cómo se lo simboliza al Espíritu Santo? como el fuego como el agua entonces ¿qué es lo que está sucediendo? que toda persona que es perfecta tiene el Espíritu Santo dentro de él dice que salió del medio de él ¿qué salió? fuego fuego y quedó como ceniza porque el Espíritu Santo cuando muere con un hijo de Dios y esa persona comienza nuevamente a andar en el pecado el Espíritu Santo no está en él el Espíritu Santo dice en la Escritura en el libro de Hechos en el capítulo 5 versículo 32 que está con los que le temen a él no está el Espíritu de Dios con cualquier persona sino con los que le temen a él con los que se apartan de la maldad con los que se apartan de todo lo que le desagrada a él entonces nos ve que ahora el diablo la santificación y la perfección que tenía él era el Espíritu de Dios que estaba en él porque eso es para comprobarlo vamos a primero en el Coríntio del capítulo 3 versículos 16 y 17 el templo de Dios estoy dentro de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros si alguno destruye el templo de Dios le destruirá a él porque el templo de Dios es el cual el cual son vosotros santos entonces ¿qué sucedió? ¿qué está diciendo Dios? que viene destrucción ¿qué le sucedió a Nube? fue destruido porque menopreció la presencia de Dios menopreció al Espíritu Santo presevió lo malo que lo bueno entonces ¿qué le dice Dios? que el Espíritu de Dios lo abandonó a él y el Espíritu de Dios en el hocico de Dios debe de habitar continuamente y vivir continuamente entonces y para poderlo vivir continuamente lo que nos falta es orar tener intimidad con Dios estar vigilando cuando hay la vigilia estar ayunando cuando cuando tú te des cuenta que realmente necesitas porque el ayuno es bueno estar porque el ayuno es el que quebranta rompe ataduras y ligaduras para poder romper todas las cosas del deseo de la carne usted sabe quién es usted usted sabe si tiene pensamientos malos usted sabe si se le salen serpientes y cucarachas de su boca palabras deshonestas palabras corrompidas donde Dios cuando sale escucha a alguien así sinceramente el Espíritu se va de esa persona no vive en esa persona y sabe lo que causa en esa persona problema en su hogar problema en su hogar los hijos les sobrevienen el marido les pega pero el Espíritu Santo ya no está en una persona esa persona está desanimada esa persona su ánimo ya no es el mismo por eso que Dios dice en el libro de Efesios dice en el capítulo 2 y versículo 5 dice por tanto ¿qué dice? alguien que le encuentre pero tengo contra el que haces la luz del amor recuerda por tanto de donde ha caído y arrepiéndese y que haz las primeras como las que no vendré pronto así y quitaré su candelero de su lugar si no no hubiera arrepentido si ve el candelero es una luz y la luz ¿quién es? Dios Jesucristo él dijo yo soy la luz ¿qué dice en el evangelio de Juan capítulo 8 versículo 12 dice Juan Jesús yo soy la luz de este mundo el que viene a mí no andará en tinieblas sino que tendrá la luz de la vida y la vida ¿quién es? Jesucristo entonces llegará un objeto en que Jesucristo ese candelero es la luz se apagará por completo y tu vida quedará en ceniza para destrucción al salvador del mundo ¿cuántas personas en los altos hay momentos de crecer en Dios? ¿cuántas personas prefieren las cosas del mundo que las cosas de Dios? si aquí ustedes si ustedes se organizaron si ustedes ya quieren aprender a tocar a tocar a tocar a donar el preuño hoy a aprender aquí hay jóvenes aquí hay cuatro jóvenes donde está el uno en el mano el otro en el otro en la prima y ya está y la ponemos a la hermana con la misma a la misma está ya está bien se fue con un grupo ¿por qué razón? y les pido perdón a veces ustedes no ven cuando están en los aire libre y la gente están cantando y a veces no saben cantar y le han dicho ¡ay! y se van con la orgullidad ¿sí o no? porque no saben no tienen la vocación de cantar todos no son llamados para cantar usted tiene que decirle Señor y el juez le digo perdónen todos no son llamados a cantar usted puede ser llamado para otras cosas usted tiene que pedirle a Dios ¿sí o no?